pues ahora estamos en mansayén y también es una pasada de sitio bueno espero que os voy a enseñar bien la porti para que un poquito bueno pues entra por aquí y david está en su salsa os podéis imaginar más allá de lo que la gente piensa mansayén es una pieza clave del bonsai moderno del bonsai actual allí tienen a la mayoría no pero a buena parte de los mejores coleccionistas de bonsai de japón lo que ayuda a que se conserven dentro de japón un montón de obras maestras de bonsai y luego aparte tienen una política así de comercio bueno en la que prácticamente no exportan a países como china es como algo muy muy residual entonces eso los bonsais que al tener clientes sobre todo nacionales pues los bonsais que trabajan que son árboles de primera línea pues se quedan en el país y todo esto como es posible pues gracias a la figura del gran saburo kato que es que se está considerado el padre del bonsai actual esto puede sonar un poco raro porque bueno hoy en día se oyen nombres como kimura y shinji suzuki pero tras la segunda guerra mundial japón se quedó sumido en el caos y en la hambruna perdió la guerra entonces bueno en aquel momento seguro kato pues cambiaba a sus bonsais por lo que lo que le quedó después de la guerra por comida porque ni siquiera el dinero realmente valía porque había mucha escasez de productos y se hacía estos intercambios con los militares americanos y bueno pues luego ya cuando la cosa fue evolucionando pues ya por dinero fue haciendo lazos y bueno fue creciendo y haciendo que el bonsai a su vez se extendiera y volviera a su situación y se desarrollara la trayectoria de man se y en es muy dilatada ya han pasado por allí o han trabajado allí mejor dicho seis generaciones nada menos no tengo registro gráfico de la primera generación pero en esta imagen podemos ver a la izquierda al joven saburo tercera generación y a tome kichi que fue la segunda y en medio como no una pisea de zoensis que es el árbol emblemático de la familia a su y kato a la izquierda es la cuarta generación ya esa época fueron de tiempos gloriosos para el bonsai y para man se y en y ahí tenemos a saburo sensei y a la derecha en la fotografía junto a su hijo takahiro que cambió su nombre hace unos años por motivos religiosos antes se llamaba haruhiko pero bueno ahora está takahiro kato es la quinta generación es una es quien lleva todo el peso de man se y en está muy enfocado en pues eso en el negocio en el estudio es una enciclopedia viviente sobre macetas antiguas bonsais suisse y todo lo relacionado con pues eso con la parte más clásica de el bonsai y es una persona que si buscáis en internet no vais a ver muchas fotos está siempre enfocado en el trabajo de aquí para allá y bueno y no es una persona que guste destacar a pesar de que eso se maneja con los clientes más más gordos que hay en japón y está pues eso pues en la junta directiva de la asociación japonesa etcétera etcétera es una persona de mucho peso a pesar de que haruhiko es bueno es el es el jefe es quien lleva el vivero y además con quien tengo una excelente relación digamos es un medio padrino que tengo allí en japón bueno pues ya está trabajando en japón hiroki que le veis aquí visitándome en casa junto a la catedral y él es el que está llamado a ser la sexta generación sucede que haruhiko todavía es joven 50 y tantos y bueno y hiroki pues eso es bastante chaval bueno no tanto como parece en la foto pero andará en los casi 40 años ya así es que le queda todavía atrás ya hasta que sea el sucesor de man sejen a ver enséñame donde trabajabas estaba impoluto pues ahora que volver a estar así sí millones de macetas aquí y esto aquí hay un montón de macetas antiguas este era mi sitio aquí trabajabas yo he trabajado aquí yo me ponía ahí y tenía eso un poco despejado mis cositas ahí y esto lo iba dejando libre para ir poniendo los árboles que hacía sí sí pero bueno está bastante ordenado sí para lo que podría ser ostras que mesa el tiempo que pasé trabajando allí marcó mi vida a nivel tanto a nivel personal como profesional fue como un hito en mi carrera allí pude ver cómo estaba mi nivel con respecto al bonsai japonés conocí cómo realmente funciona por dentro el bonsai japonés todas esas cosas que no aparecen en ningún lado y luego aparte es que me aceptaron dentro de la familia entre los trabajadores y la propia familia desde la madre de Takahiro a bueno pues los hijos los hermanos bueno en fin todo el mundo allí o sea fue o sea un hito realmente un hito en mi carrera bueno más bien diría yo en mi vida está guay yo creo que vamos a volver mañana bueno genial sí que está explicando el museo ¿eh? que está explicando el museo que no podíamos ir que está cerrado que si queremos ir pero la verdad que ¿qué museo es? el museo de Omilla ah vale pero es de bonsais también claro muy bien esta maceta me la voy a tener que llevar un nuevo vicio tengo yo con los tiestos o sea uff en fin aquí me llenaba el contenedor si pudiera lo único que aquí te sacuden con los precios pero bueno esa maceta de riesgo merece la pena chляются mucho sí hachi hachi siempre quiero comprar siempre quiero comprar yo a barrio me gusta comprar me gusta comprar chias no, no hay problema contenedor contenedor sí esto, por ejemplo para mí no, no es muy muy caro todo el chino no, no no, no no no, no puedo vender como dice como me está diciendo es que nos vacila todos los extranjeros vamos todos los giri vamos buscando macetas tokoname tokoname mientras que para ellos lo que realmente tiene valor son las macetas antiguas chinas eso que se ve ahí es la galería donde antes exponían composiciones de bonsai pero que ahora lo tienen lleno de suiseki porque de repente pues takahiro ha visto que es un momento muy bueno para comerciar con ellos y bueno man se y en tiene fama de en los últimos en la última década casi de ser un poco desastre porque está todo muy desordenado casi descuidado no porque veis que hay material por todas partes lo que pasa claro con lo que trabajan ellos pues este de mucho nivel no entonces es un poco es una sensación extraña porque ves encima de las mesas árboles millonarios que son maravillas y son conmovedores pero al final están rodeados de mucho desorden este es de un compañero de man si bien que lo va a presentar bueno que lo ha presentado a la sacufu este año y bueno pues allí se ve un ganador de cocufu de este año si no recuerdo mal que yo cuando lo he visto me he quedado loco porque pensaba que era más pequeño en las fotos parecía otra cosa ahora ahora vuelvo sobre él y bueno ya veis los estos estos juníperos gigantes que dices pero bueno pero esto de dónde ha salido es que cada año que vas hay nuevos de estos hay un montón este es el que os el que os digo que que me ha sorprendido mucho por el tamaño y que habréis visto las fotos en internet es bastante bastante tremendo y ahí estoy yo flipándome con él y aquí entre medias pues igual pues un montón de kitsch o bonsai de árboles premiados y bueno pues el material que habitualmente maneja mansa y en lo que pasa que claro no así no realmente no luce tanto mira y dos macetas que dices y esto y esto porque está aquí pero bueno pues es lo que hay takahiro no a pesar de haberse criado en manse y en no es maestro de bonsai en cuanto a él no trabaja en los árboles sí que tiene una capacidad muy reconocida por toda la comunidad para encontrar el frente perfecto de los árboles es una cosa bueno es una capacidad que él tiene pero lo de trabajar los árboles no no está con él yo creo que de joven ya trabajo suficiente y ahora está centrado en mantener todo ese gran negocio que tienen que requiere un montón de esfuerzo personal para 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 mantenerlo porque en japón el compromiso del 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 viverista con el cliente y al revés es muy grande entonces bueno pues requieren mucha atención y en japón todo es bastante más complicado de lo que sucede pues en europa o en cualquier otra parte o sea y esto más protocolario las cosas no 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 suceden de una manera tan espontánea eso que se ve ahí es el taller que está lleno de trastos y de tierra y tal pero bueno ahí es donde trabajan los aprendices y los empleados hoy en día bueno pues les está costando tanto en más 100 como en todas partes conseguir aprendices japoneses y al final son internacionales de china de corea de europa y de eeuu y bueno y además de eso pues tienen pues empleados gente o sea personas que ya se licenciaron hace años y que bueno pues que trabajan ahí por días en función de los picos de trabajo entonces bueno ahí ahí se nota que que takahiro no está todo el día en el vivero y está atento a pues eso a que se coloque todo que todo esté en orden en fin es otra otra personalidad por lo tanto otro estilo pero mira ahí ese que ese este dejo de ahí es un es un quicho bonsai y estuve a punto vamos que me lo vendieron se lo compré a un cliente de él y nada y una semana después se echó atrás y perdimos la oportunidad de tener un quicho bonsai en españa bueno otro ya yo creo que ya hay alguno un quicho bonsai es un árbol que está registrado como obra maestra importante eso que en los libros de kokufu pone important bonsai masterpiece y es una pena porque me alucinan los tejos y me hacía especial ilusión pero bueno no todo se puede y luego veis la cantidad de macetas que tienen que no comercian con ellas simplemente las tienen por si tienen que hacer algún trasplante en algún momento o sea así de sencillo es la única la verdad que lo de tener muchas macetas es que la única forma de trasplantar con éxito y que el árbol o sea y encontrar la maceta que realmente le va lo que sucede que claro para eso pues tiene que ser profesional porque como aficionado pues claro es difícil que te puedas permitir semejante colección de tiestos y eso que los que estamos viendo aquí son los de cultivo digamos dentro del edificio tienen las macetas antiguas chinas y las obras o sea y las piezas más valiosas los volúmenes de troncos y de copas es que son alucinantes fijaros que madera o sea que tremendo arbolazo hay como el que no quiere la cosa o sea esto es una de las cosas que a mí me flipan de manseguen que es que hay un hay un mix de churras y merinas esta zona de aquí es aquí a la derecha es como una especie de tallercito tiendita que había y solía estar en sus últimos años hatsuji que es el padre de takahiro y bueno pues ahí trabajaba a sujines y tenían los típicos bonsai a la venta para los visitantes internacionales sobre todo gente que no era ni del bonsai o bueno gente que llega y se compra un arbolito y lo pone en la maceta no o sea en la maleta perdón es un poco esa zona esto que estáis viendo aquí todo este montón de de suissex está en lo que se llama la galería que aquí originalmente este sitio está diseñado para hacer tres composiciones ese primer mini tokonoma pequeño ese que es el principal y el otro pequeño que hay al fondo entonces la teoría es hacer el principal y que los otros dos acompañen al principal y que independientemente cada uno de ellos tenga su armonía y como tienen una falta de espacio salvaje y ahora takahiro está metido en el mundo del suissex y más que nunca lo ha visto como negocio pues pues eso pues lo tiene todo petado dime qué es esto david dónde hemos llegado esto es el cuyo es es el dinero de kakeyama especialista en caducos qué pena que no se pueda grabar en el cuyo n pero bueno sí así un poco de estrangis ahí sí la verdad que hoy hace un día de mierda pero hay que aprovecharlo entonces bueno vamos a manse bien a ver si acabo lo que tengo que hacer ahí y si nos da tiempo vamos a a seiko en que está ahí adelante y a bueno sí claro esto es no sé si ha salido son unas baldosas que hay en el suelo que te llevan hasta el museo de bonsai de aquí de omilla que yo creo que hoy nos lo vamos a saltar voy a preguntar a ver qué exposición hay y si tal se le pregunta a takahiro y bueno y nada voy a enseñar la callecita esta aquí anda y tienen un olivo en una vitrina bueno hemos visto un olivo en donde takiyama bueno luego enchufa otra vez bueno esto es en el parking lo que antiguamente era el parking de manse y en que está ya delante tal pues los mini árboles que se gastan ahora de esta cepellón todavía dónde estaría esto dios si esto es un y pero y de hoy aquello es otro el qué pues no sé ahora me acerco y lo miro es que tienen las varetas tan largas quería venir hoy para ver más bien con más calma con más luz y bueno y aparte porque tengo hay un un business pendiente con takahiro pero es muy chulo el vivero así con los árboles con cierta distancia vistos de frente mojados por la lluvia bueno pues es una manera menos habitual pero que a mí me produce bastante placer verlos así con ese con esos verdes y tal ahora están todos con el abono de otoño veis esas pedazos de albóndigas que tienen de abono bueno están en todo japón así y esto todo está todas estas baldeas de aquí lo que está más cerca de la galería pues suelen ser árboles más potentes estos por ejemplo estos son si si la sira que otra cosa igual no los había visto antes así de este tamaño y es como de dónde ha salido esto o sea dónde estaban guardados en fin hay mucho bonsai todavía en las colecciones y bueno y hay mucho más ahí por salir a la luz y estos grandes juníperos pues bueno pues pues igualmente no entonces algunos injertados desde hace poco otros que se ven con más tiempo pero bueno mira ese por ejemplo el premiado este de kokufu ahí a la derecha este dice takahiro que lleva injertado cinco años nada más entonces qué bueno que todavía es pronto que no está bien definido el movimiento porque se mueve el tronco a la derecha y a la izquierda en el lápiz tiene mucho volumen pero bueno no sea están ahí con o sea con las cosas que valen dinero así que están ahí en plena producción y bueno de lo cual yo me alegro bueno bueno Aquí en la parte de la entrada, según estamos viendo, según entras a la derecha, pues suelen tener también árboles de kokufu, o sea, ahí con la puerta abierta y como si nada, árboles premiados, árboles importantes. Y me encanta ver la diversidad de formas. Aquí en Europa la mayoría de los que usáis son iguales, un triángulo todo movido para un lado, son como más del estilo de este, así que todo el árbol volcado a un lado y una copita, pero en Japón no, el aspecto es como más sereno a pesar de que tengan un montón de madera muerta. Y la disposición, la manera de hacer las masas es muy distinta, en fin, claro, es una maravilla y no está tan rígido. Este árbol es un pino rojo que tendrá como dos metros y medio por ahí. Un pino negro, en fin, aquí vamos a andar esperando, agarrando algo. Esto es otro de los descomunales. Esto es otro de los descomunales. Obviamente los bonsais grandes, bueno, la especie reina es el Ituigawa, es la que más se valora, de hecho, por eso es lo que tienen aquí más que nada. Los juníperos grandes, claro, son los que al final acaban costando más, pero cuidado con los chujines, con esos de tamaño intermedio, que también te pueden meter una millonada a pocos descuides. Fijaros este qué maravilla de curvas tiene y de venas. Y cómo está de ligera la copa. Ah, y eso de ahí es de los bosques que tenía saburo de hayas. Años A, que lo tienen ahí un poquito regulero, la verdad. Es una pena. Este junípero es un clasiquísimo, o sea, es un árbol famoso. Fijaros qué madera tiene. Qué maravilla. Aunque tiene un poco de forma de madera de enebro, en realidad, en lugar de Ituigawa. Y en este lado de aquí suelen tener siempre los chujines, como estos. Esto ya es un poquito mayor. Pero fijaros este, por ejemplo, hablando de la diferencia del frente que tiene, y en el lado derecho hay como más movimiento. Pero bueno, desde el frente actual pues tiene más base. A este me refiero. Más movimiento el tronco. Es como hay más equilibrio. Y esto ya es un poco la zona del caos. Igualmente hay árboles buenos, muy buenos. Árboles que aquí ya me encantaría tenerlos para trabajar y disfrutar y vender. Pero bueno, pues aquí quedan. Algunos cerca del taller pues se van a trasplantar, en fin, esos bidones. Bueno, el caos de Mansellén. Y bueno, y piezones como este otra vez. Es que es lo que hay. Y sigue. Pues que son enormes todos. Bueno, pues ya hemos llegado. Como veis, sigue lloviendo. Y nada. Y a David ya lo hemos perdido. Os diría cómo se llama el vivero. Pero es que soy malísima con lo... Que no retengo ni un nombre japonés. Menos mal que tengo aquí a David. Porque si no... Me iba a ir muy bien a mi sola en Japón. Por Dios. Bueno, pues nada. Pues ya lo veis. Ahí ella está gipeando. A ver qué le gusta, qué no le gusta. Y demás. El sitio es muy bonito. También. Bastante más ordenado que los que hemos visto. Con bastante más espacio. Y nada. Pues... David. ¿Qué? Te paso la cámara y así vas enseñando. Si quieres alguna cosa que veas bonita y demás. Bueno, dale tú. ¿Le doy yo? Me gusta la televisión. Qué morro tienes. Cómo suelta aquí la cámara. Pero rápidamente. O sea que... A ver... Ah, miraos. Está linterna. Muy chula. La parte de arriba es súper viejita. Y la parte de abajo parece más nueva. ¿Y qué hay por aquí? Bueno, pues venga. Me voy a meter por aquí dentro. A ver si no me mato. Y... Y nada. Y os voy enseñando. Me encantan estas bandejas que tienen aquí los viveros. Para que los árboles estén húmedos. Moran un montón. Te estaba diciendo a David que... Que esto lo teníamos que poner... Hoy está ahora en el jardín. Y luego he visto... Que algunas cortezas están súper rojitas. En algunos de los árboles. Ahora os enseño uno que nos ha enseñado... Este hombre cuando hemos llegado. Muy chulo. Que no sé. Igual yo estoy acostumbrada a verlas en color blanco. Y en color marroncito también quedan bonitas. ¿Verdad? ¡Verdad! Y el cubanito. Y el claro es que si miras los de atrás también flipas. El maestro Murakawa, bueno, son dos generaciones y ambos son muy conocidos por la calidad de sus árboles de hoja caduca y suelen tener un montón de ellos, aunque bueno, pues al final varía según el mercado. Pero bueno, es su especialidad. Están muy conectados con Mansey Yen, porque Tetsuya Murakawa, o sea, la segunda generación, se formó con Saburo Kato. Y por eso que hay bastante relación y a mí también me tratan muy bien ahí. Esto que se ven aquí no deberíamos estarlo grabando porque son árboles de clientes y no les gusta. Y los otros invernaderos, esos que se ven así cubiertos, son los caducos que tienen en cuarentena. Que necesitan estar protegidos por esa malla. Y aquí, bueno, pues vais viendo los caducos que tienen. Y bueno, son árboles de buen porte, no descomunal, pero sí que con mucha calidad. En ocasiones tienen algunos que están en la parte de atrás, que bueno, pues que están, que han comprado y les están, digamos que reparando. Como tienen mucha habilidad para trabajar con los caducos, saben cómo funcionan perfectamente y bueno, pues eso, recomponen ramas perdidas, ramificaciones y lo que haga falta. Y son personas encantadoras. Lo que me gusta mucho es el color que tienen. Son súper verdes. A lo mejor en la cámara no se llega a ver tanto, pero tienen un color verde, verde, verde. Súper bonitos. Me atrevería a decir que eso puede ser un injerto, pero no me ha dado mucho caso. Sí. Ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!